Y ahora está con el número uno Miguel Ángel González de las Solas. Y buscando línea de meta, venga, voy a hacer aplauso también para él. Ahí está Rubén Márquez. Y dos más que llegan a meta, ahí está Óscar Santo Domingo con su compañero en carrera, Juan Carlos Hernández. Y otro más que llegan a meta, y otro más, acá volvimos dueñas. Fuerte ese aplauso para él, ahí está llegando a meta, Alberto González. Llega a meta, otro más, venga, dueñas, que no detalle ese aplauso para Antonio Chumillas. Sigue llegando dueñas, seguimos animando. Ahí está, más corredores a meta, recuerdo que todavía nos falta la tercera corredora que va a subir al cajón. Y aquí, en dueñas, y otro más que llegan a meta, ese fuerte aplauso también para él. Ahí está llegando a meta, Iván Baguillo. Buscando esa meta también, Ariel, Rafa, es lo que vamos, Rafa. Y Jesús Arrán. Y otro de los valientes, ahí está llegando a meta, Amador Asenjo. ¡Vamos, Amador Campeón! Bueno, y tenemos, mientras sigue llegando corredores, a una persona que va a explicar lo que va a hacer, para que lo conozcáis todos, porque va a hacer una auténtica locura, y quiere embarcar a mucha gente, pero quiero que lo sepáis todos. En un momentito lo vamos haciendo, pero primero vamos a recibir a la que va a ser tercera de nuestra carrera, una de nuestras grandes veteranas, fuertes, aplausos para ella, ahora está, Mario Mario Carrillo Gómez. Y meto también y aplausos para nuestro corredor, Juan José García. Bueno, Diego, en los que vienen más corredores, explica un poquito esa historia que vas a hacer y por dónde. Bueno, vamos a bajar el canal de Castilla, de Aras del Rey, hasta Valladolid, 147 kilómetros, sin parar. Sería el segundo que nada, después de Javier Lojano, ¿ves? Javier Lojano lo hizo en el 2011, vamos a intentar repetir la gesta. A mediados de julio, el que se quiere apuntar, ya sabe. Ahí está llegando Javier Peña, acertamos para Javi Peña. Y ahora seguimos con Diego, para que la gente sepa bien lo que quiere hacer, lo que va a hacer. Ahí está llegando también Antonio Gómez, dame esta fuerte, aplauso para Antonio. Y también ese aplauso para Óscar Manuel, pasado bien, fuerte, aplauso para él. Y para José María Peña. Bueno, Diego, son casi 150 kilómetros seguidos. Seguidos, seguidos, sin parar, a mediados de julio, con el fresquete castellano. Así que nada, el que se quiera apuntar, ya me busque por Facebook o por Twitter o que te pregunte a ti. Nada, que me acompañe como quiera, por la bici, la canoa, como quiera. Y tú vas a hacer todo el canal entero, 150 kilómetros, te he seguido, que pueden ser más o menos cuantas horas. Unas 15, 16 horas. 15, 16 horas, para no tomar un café de vez en cuando. Sí, ahí en el Calderas, donde el señor Manolo, que nos ha atendido muy bien, se va a haber café con él, ¿se va a parar? Señor Manolo. Bueno, seguido llegando a meta, vamos a seguir en el marmo, ahí está, ese arruin, esa meta, fuerte, aplauso para José. Y ya desde aquí, bueno, insistir cualquiera que quiera, Diego Hermoso, ese es el leco que va a hacer esa historia, si a uno se anima todo el canal, durante 150 kilómetros, en julio, a los tres todos los invitados. Gracias, Diego, que salga bien. Y ahora está llegando a meta.